Vamos a intentar esta mañana, queridos amigos, que la luz de las definiciones que demos supla, de alguna forma, la que no tenemos del sol tentador externo, que luce esplendorosa ahí fuera. Y la redondez de la expresión significa que este sol que presidió durante tantos cientos de miles de años, la vida de la humanidad como un Dios indiscutible y lleno de fertilidad, de luz y de alegría, debe ser de alguna forma el sol que todavía hoy ilumine, de alguna manera, el pensar del hombre, que es, desde la conciencia, un pensar luminoso. Debe serlo, por lo menos. En el esquema de la lección segunda que tienen delante, están las definiciones cuyo enunciado o cuya promesa está escrito en la pizarra. Estas definiciones deberían quedar definitivamente claras para que entendamos no sólo la lección de hoy, sino las siguientes. Creo que dije el otro día que son herramientas sin las cuales no podríamos de ninguna manera proceder adelante en este inmenso bosque de la religión que durante tantos siglos ha condicionado, para bien o para mal, el caminar de la humanidad. Se trata de religión. Se trata de religión. La definición de religión. Definición quiere decir que de alguna forma el hecho religioso es enmarcable y recortable de otros aditivos, de otros contornos, que de alguna manera forman parte de él, pero que se pueden aislar, por lo menos como método. De todas formas, la definición de religión que damos en esta página es una definición titubeante o provisional, o si quieren colgada de un hilo en el techo, de forma que cualquier viento la mueve y la sacude. Pero como provisional la vamos a dejar. Religión, según la definición que damos aquí, es la religación del hombre con lo trascendental. Digamos pues, que todo humano que de alguna manera se siente ligado a algo que está más allá de sus posibilidades o de sus dominios, es religioso. Pero, como primera premisa, y para dejarla ahí colgada, se debe entender que religión, si es el ser humano que se sabe atado o pendiente o relacionado con lo trascendental, este ser humano, aunque le duela estar relacionado con lo trascendental, es religioso. No es voluntario el hecho religioso, en un principio. Voluntario quiere decir que el hombre no puede de ninguna manera sacar de sí las hambres que tiene, aunque le duelan las hambres que tiene. Y que, por tanto, otra provisionalidad, y que, por tanto, la definición de religión, si es más o menos precisa, deberá incluir como primera posibilidad lo que hoy llamamos muy malamente el ateísmo. Es una forma de religión, el ateísmo. Más bien podemos decir que ciertas religiones, como diremos más adelante, ciertas religiones corren el peligro de ser ateas al creer que tienen un Dios determinado, con tisonomía propia, como un ídolo, capaz de captar o polarizar las atenciones religiosas de los humanos. En otras palabras, la religión, tal como se entiende hoy vulgarmente, es la forma menos religiosa de la religión. Y la irreligiosidad, tal como se entiende respectivamente hoy, es una de las formas más profundas de la religiosidad. Aquel que entiende que no hay forma de llegar a Dios, y que su búsqueda se pierde en el desierto inmenso de la inmensidad de Dios, este se llama un ateo, y esta es la verdadera religión. En cambio, aquel que sabe a qué Dios, a qué cara, a qué manos, dirige su atención o su oración, este, no digo que sea ateo, pero tiene el peligro inmediato del ateísmo. Dios es totalmente indecible, y totalmente inverificable. Dejemos, pues, estos atispos de religión en el papel, pero los usaremos después. Lo que yo quisiera es que la masa de la definición sea tan dúctil en nuestras manos, que la podamos usar de forma que nos entendamos, y de forma que, por culpa de la palabra, de la palabra, no del contenido, nos tropecemos en el camino. He puesto dos puntos después de la definición. El hombre está en las manos de Dios. De un Dios que no sabemos quién es, pero que sabemos, cierto, que no tiene manos. Esta es la religión. Dios está en las manos de Dios. Digo, el hombre está en las manos de Dios. Lo contrario de la religión es lo que dijimos el otro día, la magia. La magia significa que el hombre entiende que Dios es manipulable. Al revés, por tanto. Magia es entender que Dios está en las manos del hombre. Y vean ustedes ahora, para sacar otra vez la palabra religión, a relucir, verán ustedes cómo sucede que los creyentes, los que llamamos creyentes, esta no es una clase de a-religiosidad, quiere serlo en todo caso de religiosidad, por lo menos pura o luminosa. Entonces, como los creyentes, los verdaderos creyentes, tal como nos llamamos nosotros, son los más tentados de magia. Son los que manipulan a Dios. Los que saben que cuando no llueve, sacando a un santo, llueve. Es el fetichismo. Qué curioso, ¿verdad? O sea, los más creyentes son los que más seguros están de tener la divinidad en sus manos. Esto es magia, no es religión. Los creyentes de verdad saben que la divinidad les sobrepasa de tal manera que por mucho que les quede entre las manos la luz de la divinidad, esta es siempre infinitamente lo que se busca, el futuro, del que vamos a hablar inmediatamente. Dios es el futuro eterno. Eterno. Y después de viajar por él miles de millones de años a miles de millones de velocidades por segundo, Dios es futuro. Eso es la divinidad. Y eso es la religión. Otra definición. Mito. El mito es un relato. Ahora vamos a ver los relatos también. Mito es un relato, un cuento, una historia. Ya dije ayer, el otro día, que cuento no es cuento, sino de contar. Mito es el relato de lo que sucedió en un tiempo sin tiempo, una vez para siempre. De forma que los mitos son siempre cuentos, no son realidades. Lo que pasa es que se extrapola la palabra y se dice el mito de Hitler, por ejemplo, el mito de Franco. Se pasa a personas. Eso está mal dicho en religión. El mito es siempre un cuento, una narración. El mito de Sísipo. Eso es una narración. Sísipo era un señor que con una piedra subía a una montaña y al estar arriba se le caía otra vez abajo y eternamente la subía, eternamente se le caía. Esta es la condición humana. Esto es un mito. Un mito es una narración siempre. Que luego, gracias a un mito, una persona o un clan se haga mitológico y entre a ser mito, puede ser verdad, si la entrada del clan en la mitología se nos cuenta a través de una relación. Pero las personas no son mitos. Cristo, por ejemplo, no es un mito. Aunque lo fuera en el sentido vulgar. La gente entiende que mito significa algo que no fue. ¿Verdad? Si yo digo que Cristo es un mito, si me entenderás, ah, este no cree en Cristo. Lo que es que Cristo, en primer lugar, no es un mito porque no es una relación. Cristo no es una relación. Es una persona. Pero si dijéramos que Cristo, como un relato que nos ha llegado, es un mito, entenderíamos que Cristo, de alguna forma, está aquí, existió. Pero lo que se cuenta de Él no es auténtico o no corresponde a la realidad. Si hemos de volver a recoger la palabra religión, tendremos que decirlo. En términos de religiosidad, mito es algo, es la narración de algo que sucedió una vez para siempre. Lo cual significaría que mito es quizá algo que no es verdad materialmente, porque lo es indiscutible simbólicamente o realmente. Por tanto, el mito es algo que es tan real, tan real, que no parece verdadero. Verdadero, en el sentido en que entendemos la palabra. Verdadero significa materialmente compulsable, porque por desgracia ponemos la verdad en lo material. Bueno, pues un mito no es material, no tiene materia. Y a veces ni siquiera apenas materia de principio. Y entonces es irreal. No, 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 lo contrario. El mito, precisamente porque no tiene materia, es totalmente real. La realidad en religión está frecuentemente en proporción inversa a la materialidad. Mito, pues, es un relato, un cuento, de algo que sucedió primordialmente en un tiempo sin tiempo y que empapa de color los avatares de la humanidad sucesiva. Sucedió en un tiempo sin tiempo una vez para siempre. Para siempre. Y el rito, que está en relación con el mito, el rito es la evocación del mito. O mejor dicho todavía, la evocación de aquel tiempo sin tiempo, de aquel suceso fuera de todo suceder histórico que se dio una vez para siempre y que puede ser vivido, revivido, traído a la realidad ante los ojos, fuera del tiempo, a través del túnel del tiempo. Esto se llama el rito. El rito, por tanto, será un gesto, una palabra, una actitud, capaz, los chamanes, los brujos, los sacerdotes, tienen el secreto, históricamente hablando de estas realidades. Son los que evocan una realidad. Pensemos en el más sagrado de los misterios de los cristianos, que es la Eucaristía. El sacerdote, con el rito sacramental de la misa, evoca y hace presente algo que sucedió una vez para siempre en toda la historia, que es la cena del Señor. Ahí tenemos el caso típico, por tanto. Es un rito, un gesto, palabra, que evoca una realidad que sucedió antes del tiempo cristiano, pero para siempre, y por tanto se hace viva esta realidad. Realidad que además está contenida en un mito que se evoca en el rito. Cuando el sacerdote hace la Eucaristía, evoca el mito. Dice, la noche antes de cenar tomó pan. Esto es el mito. Está haciendo el relato. O sea, que junto con el gesto, que es el rito, evoca el mito. La noche antes de cenar tomó pan bendiciéndolo y tal. Esto es el mito. Y con el rito y el mito traído a colación, sucede un marco de tiempo extratemporal en el cual está sucediendo ante los ojos de los fieles aquel hecho único y trascendental que se dio una vez para siempre antes de que se inaugurara el tiempo de la Iglesia cristiana. Es un caso, quizá el más conocido, pero todas las religiones conocen estos casos. Espero que con esto quede claro ya lo que es rito y mito y su relación, su interrelación. La superstición que está entre la religión y la magia en la pizarra es el intento de lograr los efectos de la religión al margen de los dictados de esta religión. Y aquí entramos en el tema de hoy. Así que la religión tiene dictados. Sí. Una de las constantes de toda forma de religiosidad dejamos en la pizarra y cortamos. Hoy, como ayer, todavía seguiremos un poco el sistema de justa posición para que luego las podamos barajar, podamos construir una proposición, una oración con las palabras. Todavía no las tenemos, por tanto, ya dejamos aquella parte. Aquí entramos en la segunda parte o en la primera de hoy, propiamente dice. Toda religión contiene relatos que hemos llamado mitos en general. A veces no coinciden, pero no podemos poner como punto de partida y señales. De esto vamos a hablar. señales. Toda religión consta de relatos y señales. El relato, como digo, suele coincidir con el mito. El relato es el cuento, la relación de algo que sucedió en un momento fuera del tiempo y del espacio. ¿Por qué las religiones de la Tierra contienen todas relatos? Mircea Eliade, del cual estamos siguiendo los pasos, ha sacado ya en castellano el cuarto volumen de su historia de las ideas, creencias religiosas, es el cuarto, son todo textos, el tercero no ha salido todavía. Y estos textos están escogidos por el mejor especialista del mundo, son de maravilla porque están justapuestos los textos que se refieren a los mismos contextos en todas las religiones conocidas de la Tierra. Por ejemplo, los textos que veremos hoy y mañana de la creación, ahora diré cuáles son los relatos, de la caída del paraíso y del diluvio. Y ahí pueden ver incluso en las religiones más pequeñas de Nueva Zelanda, los maoríes, por ejemplo, o del centro de África, cómo estos textos casi sin elaborar y transmitidos oralmente coinciden a veces adlíteran con los textos más conocidos que están en nuestras manos como son los de los Upanishads, por ejemplo, los judaicos, el Génesis, el Deuteronomio, o incluso los musulmanes, aunque los musulmanes son en general un centón de textos judío-cristianos. Los relatos mitológicos comunes a las religiones son los siguientes. Faltarán algunos, pero los que nos interesa estudiar son los fundamentales. Creación, que estudiaremos el día próximo, creación, paraíso, caída, dilumbre. Es una suerte poder trabajar con esta seguridad con que trabajamos hace un año o dos, porque estos textos no se conocían todos hasta que Mircea los ha esfumado. Hoy sí sabemos, aunque parezca pedante, y hay que evitar la pedantería, hoy sí sabemos que estos relatos, estos cuatro relatos que están en la pizarra, son comunes a toda la humanidad de todos los tiempos. Así sin más. Estas afirmaciones no se pueden hacer, si no se sabe algo de verdad. Toda la humanidad durante todos los tiempos ha conocido estos cuatro relatos, y todavía los conoce hoy, y las grandes religiones de la Tierra no solamente los conocen, sino que han hecho de ellos el mito que las sostienen. Los cuatro relatos. Esto tiene una pequeña consecuencia muy interesante, es que la humanidad de hoy, tan dividida y tan distribuida por el mundo, no se pone de acuerdo en nada fundamental. Las palabras nos sirven para entendernos, no sólo porque hablamos diferentes idiomas, sino porque responden a conceptos diferentes. Sobre la religión, las formas de religión, no nos entendemos tampoco. Las guerras religiosas perduran y están vivas como en la Edad Media. Sin embargo, sobre estos cuatro puntos de la pizarra la humanidad está toda de acuerdo. No se podría empezar aquí a fabricar una humanidad única, única, con diferentes colores, diferentes religiones que se quiere, pero por lo menos con cuatro pivotes indiscutibles que sostuvieran el convivir pacífico de la humanidad. Porque esto sí es patrimonio común. No hay nadie en la Tierra. Nadie, quiere decir nadie como grupo humano, que no entienda lo que es la creación. Nadie. Todo el mundo sabe lo que quiere decir creación. Nadie, nadie discutirá la idea de la caída, que también tendremos que explicar qué significa una caída del hombre. Bueno, pues de propina decíamos que valdría la pena pensar qué es lo que se podría hacer partiendo de los puntos comunes de la religión. Pero antes de entrar en la explicación de los cuatro relatos que nos llevará a la lección próxima, hemos de explicar algo más. La religión, por tanto, y repitamos, religión significa lo que cada cual quiera dentro del margen o marco que le hemos puesto de relación con la trascendencia, toda religión está tejida de relatos. Una relación, una religión sin relatos no sería religión, no existe, ni puede existir, ya diremos por qué. El tejido, pues, el cañamazo sobre el cual se borda la religión son los relatos. No hubo jamás ni hay todavía, ni parece que pueda haber, religión sin relatos. Son vitales. Al lado de los relatos, las religiones que conocemos, o aquellas de las cuales tenemos algún recuerdo o monumento que hayan dejado, al lado de los relatos las religiones poseen también señales. señales y que son señales. La definición la dará cada uno de ustedes. Señales son aquello que crean crean los relatos en los oyentes. cuando a ti te cuentan el relato de la creación que contaremos un día, lo escuchas y además sientes que dentro de ti levanta inmensas polvaredas, recuerdos, bandadas de recuerdos. Te sientes sacudido por el relato. Te cuentan algo tuyo o te están contando algo a lo cual tú asististe y es verdad. La religión tiene esta ventaja. Los humanos no somos los 80 años de cada uno, los humanos somos los humanos. A lo que nos cuenta la religión asistimos todos, estuvimos todos, ya lo creo. O si se quiere de otra manera, la sangre que corre por mis venas tiene el trotar de todos los caballos de mis abuelos, unos de los cuales estaban presentes cuando las vivencias de mis tatarabuelos del primer día están en mi sangre, evidentemente. No nacimos como hongos, nacemos hijos de alguien y esta filiación nos aporta el patrimonio de lo humano que tenemos dentro. Díganle ustedes a un niño, córtate bien, no escucha. Díganle en cambio, mira, había un día y hasta siempre. Lo que es contar al niño le va perfectamente. El niño está viviendo en las fuentes de la humanidad. El niño es no humano apenas nacido. Lo que es contar al niño le va perfecto. Incluso el niño que no come, si le cuentas cuentos comiendo, come. Come. Es que el contar el cuento, el relato, es humano, es tan humano como el alma de uno, como el ser de uno, es que el alma está tejida del mismo tejido que los relatos. Uno se pregunta, y hay quien lo dice, que el alma no es más que los relatos acumulados en cada uno. Nuestra alma es el recuerdo del pasado. De hecho, quítenle a cualquiera de nosotros todo el pasado que tenemos y en que nos quedamos, en el moro del coco. O sea, que lo que nos hace hombres, en cierta forma, es la herencia humana que llevamos encima, el relato. Bueno, ya lo dejo también porque como volveremos y además no me gusta agotar los temas porque lo bueno es que uno dé pistas y que el otro las corra. Si uno da pistas y las corre, ¿para qué está el otro? Decíamos pues que el relato es tan vital no solamente que el niño lo entiende inmediatamente, sino que a nosotros mismos nos gustan los relatos y las cosas se cuentan por pretéritos como veremos el próximo día con los grandes relatos. Estos relatos forman el cañemazo, el entramado, el tejido, el alma de toda religión y quizá el alma humana pero esto dejemos lo que es una especulación que no nos lleva a nada porque no sabemos qué significa el alma puesto que posiblemente es un puro decir aristotélico que se puede decir de mil maneras mejores como decir la personalidad o el ser de uno. Pero cuando uno le cuentan algo y siente que el contar le está desempolvando recuerdos que tenía dormidos en el corazón los recuerdos del primer día de las aguas primordiales de la creación hacer esa terminada del relato es importante que uno toma consecuencias ah si esto es así entonces esto se llaman señales el que uno pueda contar cosas que no tengan consecuencias es algo arreligioso no tiene que ver con muchas profundidades humanas el que uno cuente algo contado lo cual el oyente dice si esto es así yo tengo que tomar mis medidas ahora han contado algo vital bueno pues toda religión que cuentan y todas cuentan como acabamos de ver incluso cosas comunes toda religión que cuenta deja señales señales son luces rojas o letras semáforos semáforos el maestro de las señales es Harvey Cox de quien les hablé y al cual dedicaremos ahora 5 minutos no sé si conocen a Harvey Cox es un baptista un protestante norteamericano un gran teólogo estuvo de moda mucho tiempo estuvo y 20 era 50 años pero estuvo de moda hace 6 o 7 años por la ciudad secular un libro que removió mucho a la teología este es un libro más reciente la seducción del espíritu le gusta usar palabras de relato seducir es una palabra religiosa lo veremos en la caída que es una seducción justamente y espíritu que significa la dimensión del hombre que el hombre se empeña en negar es curioso el hombre nunca se empeña en negar cosas pequeñas sino grandes y encima el hombre nunca se empeña en negar cosas que le importen poco se empeña en negar cosas que le importan mucho cuando el hombre dice que no cree en Dios es que le duele Dios por todas partes no hay duda aunque no lo llame así el espíritu es un caso hoy la materia niega el espíritu pero con todas las fuerzas y todas las voces entonces que el espíritu está empujando por todas partes el hombre niega a aquello en que no cree a aquello en que cree que le duele bueno pues dice que las señales son la consecuencia de los relatos pero que posiblemente durante muchos años y el diario está de acuerdo las religiones consistían en puro relato puede darse en una religión de relato solo hoy no se da hoy no se da por evolución o por involución dejémoslo no se da pero posiblemente hubo tiempos en que los relatos los grandes relatos entusiasmaban y conformaban a la humanidad de forma subconsciente de manera que el hombre no tomaba resoluciones no se ponía en la vida semáforos diciendo ah en virtud de este relato yo por aquí no puedo pasar por ahí no se pasa semáforo rojo señal en virtud de este relato no acaban de contar por ahí debo ir señal verde semáforo saca consecuencias pues bien hubo un tiempo el tiempo en que las religiones no dan señales sino que el hombre se manejaba con puros relatos sin tomar consecuencias quizás eso mismo envolvía su vida en un vintel de la conciencia entre conciencia e inconsciencia no sabemos los lejanísimos relatos dispersos que tenemos parecen relatos puros bien dejémoslo puede haber parece religión con relatos solos sin relatos no hay pero con relatos y sin señales sí actualmente no actualmente todas las religiones tienen sus relatos viejísimos y esos relatos dan señales pero estas señales ahora cuidado agárrense y entendámonos bien pero estas señales que son la repercusión del relato sobre la persona por tanto es la vertiente moral de la religión evidentemente pero que ya se ha entendido ¿no? si a mí me cuentan algo ya en consecuencia digo entonces a partir de hoy no puedo seguir matando por ejemplo no puedo seguir pasado la religión el relato a moral si esto es así yo no puedo seguir matando como se ha entendido ya que la señal roja que llegaron a conmigo muy bien las señales no son importantes por lo menos históricamente hoy sí no serán relatos sin señales en religión o sea no serán religiones sin relatos más señales estas señales que son el comportamiento del hombre a tenor de un relato o de lo que sean son decisiones del hombre personales él va tomando su servicio hubo un momento y se puede fechar más o menos alrededor de los 5000 en el Deodítico Egipto Mesopotamia en que unas cascas de humanos que llamarán pronto sacerdotes se hacen con la señal y van diciendo al contar el relato las señales que tocan en consecuencia en España tenemos una inmensa tradición ustedes van a oír hablar de Esopo seguramente ¿no? sí pero y de Samaniego tampoco por